Vamos ahora hasta otro punto de directo. Los interinos se movilizan de nuevo este sábado bajo el lema Fijeza ya es constitucional. Los empleados temporales públicos piden al gobierno que se excluyan de las convocatorias de oposiciones todas las plazas ocupadas actualmente por personal interino. Irene Santamaría está siguiendo esas manifestaciones. Irene, ¿qué ambiente se respira allí? Sí, nosotros nos encontramos en el Paso del Prado, en uno de los puntos en los que se inicia esta manifestación que llegará hasta la Plaza de Colón, donde está previsto que se lea un manifiesto. Para cumplir con las medidas sanitarias, la manifestación se ha dividido en diferentes puntos de salida, aunque todos terminarán en esta Plaza de Colón, como comentaba. Las personas que hay hoy aquí representan a los más de 800.000 empleados en abuso de temporalidad que existen en nuestro país. Hasta marcha han venido personas desde diferentes puntos del país para reclamar lo mismo. Piden que se cumpla la normativa europea, reclaman una ley que garantice la estabilidad y que no haya más abusos.